Bye. ¿Qué tal? Eres Naylor, ¿verdad? ¿Qué tal, señor Castillo? El señor Grey nos verá allá. No puedo escapar. ¿Es un maniático del control? Señorita Steele, tengo el control de todo cuanto me rodea. ¿Qué tal, señor Castillo? ¿Qué tal? No puedo escapar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cause I'm not thinking straight My head spinning around, I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do 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 Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do 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 Touch me like you do Touch me like you do No What are you waiting for? Ana Cristian